Una bebé indígena de la comunidad de Emberacatío de 19 meses de edad falleció en el Hospital Santa Clara. Según la Secretaría de Salud, a causa de paludismo. ¿Qué dijeron los líderes de estas comunidades frente a ese hecho, José? Jonathan, según lo manifestado por la Secretaría de Salud, la causa de muerte de esta bebé de 19 meses de edad fue por paludismo. De igual forma, algunos líderes indígenas aseguran que este tipo de enfermedades no se producen acá en la capital del país, por lo que declaran o destacan que la causa de muerte puede ser otra. Sobre las 8 de la mañana falleció en el Hospital Santa Clara una bebé de 19 meses de edad a causa de paludismo. La menor pertenecía a la comunidad Emberacatío, que se encontraba sentada en el Parque Nacional. Es inaudito debido a que la menor nace acá en Bogotá. Entonces, en esa lógica, no puede efectivamente contraer paludismos si un menor o una persona que ha nacido y ha estado 19 meses en una ciudad donde las condiciones climáticas y el piso térmico no permiten el desarrollo de ese tipo de vectores. Según lo manifestado por la Secretaría de Salud Distrital a través de un comunicado, la menor venía presentando desde el 10 de mayo malas condiciones generales, como deshidratación, dolor abdominal, cuadro previo de diarrea y fiebre. Esta sería aproximadamente la quinta menor, menor de dos años efectivamente, que muere en el marco de todo lo que lleva a este acontecimiento de la minga como tal. De acuerdo con los profesionales en salud que atendieron el caso, la bebé padecía diferentes patologías, entre las que se encuentra un cuadro de malaria o paludismo complicado, enfermedad que no es propia de Bogotá y que se produce en zonas tropicales. Hacemos un llamado a la Procuraduría y a todos los entes de control efectivamente para que investiguen a fondo estas situaciones, porque aquí se está evidenciando por parte de la Secretaría de Salud una exterminación física y cultural. Ante su grave estado de salud, la menor de edad fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con pronósticos reservados. Sobre las 7 y 40 de la mañana presentó complicaciones y pese a las labores de reanimación falleció.